Se vence ese plazo de acuerdo a la norma que establece para estas corporaciones la aprobación del presupuesto que tendrán los departamentos y en este caso para el departamento del Guaviare, pues en sesión plenaria se debatirá y posiblemente se aprobará este proyecto de acuerdo que pasará a ser ordenanza del departamento por parte de los diputados del Guaviare. Vamos a escuchar lo que al respecto nos habla el presidente de la corporación, el diputado Mauricio Acosta. Como presidente, la asamblea para el día de hoy está en el orden del día la aprobación del presupuesto general que va a cursar para el año 2025. Entre ese gran proyecto de importancia que por ley y por norma hoy es el último día de su aprobación. Queremos manifestarle que durante el mes de octubre y noviembre la comisión segunda y a través de sus ponentes logramos hacer el estudio con la invitación a cada uno de los secretarios, la invitación de los diferentes despachos en esa socialización de las metas y de los programas de los cuales se va a tener esa inversión. Quiero contarle a toda la población del departamento que es una inversión, un presupuesto general de 256 mil millones, 127 mil, en el cual se busca 204 mil millones de pesos en inversión en los diferentes sectores, un servicio a la deuda, un pago de deudas para todo el año de 4 mil 884 millones de pesos y gastos de funcionamiento de toda la planta personal incluyendo la contraloría, la asamblea, la administración y los institutos descentralizados como el IFED y el INDERC, un total de 46 mil 519 millones de pesos en funcionamiento. Diputado, en el transcurso de este periodo que ustedes han venido analizando y estudiando detenidamente este proyecto del presupuesto, ¿qué novedades se han encontrado? ¿Qué hay de novedades a hoy cuando ya se vence precisamente ese plazo para su aprobación? Bueno, pues discusiones en los debates pues hay muchas, también a la par digamos que se viene haciendo un análisis de ejecución de lo que es el proyecto de la inversión 2024. En este año se ha tenido bastantes inconvenientes en temas administrativos porque el Departamento Nacional de Planeación cambió algunas plataformas en las cuales se ha tenido lentitud en muchos procesos y en este mes de octubre y noviembre aún están subiendo pliegos, aún está presupuesto pendiente por ejecutar. Esperamos que ya el año entrante se nivele todo este tema administrativo porque siempre el arranque de gobierno es un poquito complejo. Consideramos que este primer año los mandatarios, tanto alcaldes como los gobernadores, en este caso el gobernador de Guaviare pues tiene ese primer año del inicio y siempre se tiende a hacer un poquito demorados en la ejecución. Entonces va a haber más celeridad en lo administrativo. Contarles a la población que nos escucha pues que ahorita en contados minutos después de las 8 de la mañana estaríamos dándole debate a ese proyecto que va por numeración del 675 del proyecto de presupuesto, entre esos otros tres proyectos que también cursan en la corporación. Presidente, ¿qué tanta disposición hay entre los 11 diputados, incluyéndolo a usted, para esa aprobación de ese proyecto? No, los 11 diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, entre esos el mismo diputado Alexander García, que es del partido de la U, pues ha participado, ha hecho sus opiniones y yo considero que ha sido un hombre muy prudente y muy proactivo también a ayudar y a aprobar las cosas en beneficio de la población. Los demás diputados todos han participado en los debates de comisión, algunos son ponentes y hay un buen ambiente en la corporación. Cada uno con su pensamiento ha citado diferentes debates, estos días estuvimos en un tema limítrofe, una disputa territorial que hay entre Retorno y Calamar, viene y lo informamos aquí a este medio, los diferentes diputados opinando, unos a favor de Calamar, otros a favor de Retorno, pero también con la tranquilidad de que había una problemática con el departamento del Caquetá y Meta y hoy hay la tranquilidad de que nuestro territorio está bien y lo que necesitamos es atender a esa población. Entonces, este primer año ha habido un muy buen ambiente en la corporación Asamblea en pro del desarrollo y el progreso del departamento del Guaviare.